Bendiciones en el Señor. Te saluda tu hermano en Cristo, Oscar Daniel Erives, del Apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el Evangelio de hoy, domingo 25 de febrero del 2018. Es la segunda semana de cuaresma. Un tiempo donde Satanás ataca más a los cristianos. ¿Por qué? Porque fueron esos 40 días de ayuno y de oración de nuestro Señor. Y es cuando hacemos ayuno, más penitencia y oración. Y es cuando los espíritus del demonio se desatan más para atacar a nosotros los cristianos. Hermanos, la palabra de Dios se encuentra en este precioso día en San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 2 al 10. La transfiguración de Jesús. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y desde la nube llegaron estas palabras, Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración. Mi esposa y yo tuvimos la gran dicha y bendición de estar en este monte precioso. Y en ese día que fuimos a Tierra Santa, el cual tenemos un documental, el cual usted puede adquirir a través de Pax Christi Multimedia, se llama Conoce Tierra Santa, con el Padre Carlos. Estuvimos ahí, estuvo lloviendo casi todo el día. Y estuvo la nube del Señor sobre ese monte también. Y fíjese lo que dice aquí en el versículo 8. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Te hago una pregunta. ¿Has estado a solas con Jesús? ¿Has visto la gloria de Dios? La puedes ver en el Santísimo Sacramento. Hermano, que Dios te bendiga, la Virgen te proteja. Recuerde suscribirte a nuestro canal en Facebook y YouTube. Bendiciones.